El centro de Pasquini puede estar en el segundo, está... Auski, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Lanús, Auski debajo del arco para poner el partido 2 a 1. Pero qué jugada que hicieron para el costado izquierdo desde un lateral. Acomodando la Pepe San, para Marcelino Moreno, impecable. Aproximación por el costado izquierdo amagando y amagando ante la marca de Buffanini. Con un bárbaro para la subida de Pasquini. Y Auski solo para definir de frente al arco, lo que juegan los futbolistas de Lanús cuando quieren. Auski para el 2 a 1, gana el Granan 4 del segundo tiempo. Extraordinario movimiento para el sector izquierdo. Pensante e inteligente lo que hace Marcelino Moreno, que esperó, que amagó. Y por el sector izquierdo.